Hola hola que tal amigos esta es la juan pi en este nuevo video tutorial para el Pro Evolution 2015 esta vez estregó a Garrincha un ex crack de la selección brasileña uno de los mejores jugadores de todos tiempos para muchos el mejor jugador de todos tiempos incluso mejor que pelee pero yo creo que es uno de los mejores de todos tiempos en primer lugar me guío de muchas fotos Garrincha es un jugador que lo hice hace mucho tiempo ya lo subo recién porque hay muchos chicos que por mensaje privado me han estado pidiendo Garrincha Garrincha y ya pues también tengo que hacer caso a mis suscriptores más bien no vayan a pensar que porque no respondo no leo sus comentarios cada vez que se descomendan y que ponen un jugador yo trato de hacerlo no trato de hacerlo y voy a tratar de subir no todos pero los que pidan más se puede decir o sea si piden por decir a Zidane piden 100 personas a Zidane voy a tratar de subir a Zidane ¿entienden? o sea sus comentarios son muy importantes tal vez no los responda pero siempre voy a tratar de hacer a los jugadores que pidan no a todos pero voy a tratar de hacerlo bueno amigos Garrincha para mi personalmente ha sido un crack ¿no? he visto sus videos era un jugador muy rápido con una pegada impresionante las habilidades me guío de peces anteriores yo no las he hecho me he guiado de muchos peces anteriores en todo sentido en todas las habilidades en todas las habilidades de jugador y en todo ¿no? nos vamos a sacar lo que es estilo de juego en los estilos de juego yo creo que era un extremo prolífico era un jugador que de banda que buscaba el gol en estilo de juego creo que era un mago de balón esquivo era un misil con el balón y era un cañonero porque pegaba mucho de fuera del área y pegaba fuerte ¿no? nos vamos a lo que más nos importa que es la apariencia nos vamos al peinado le elegí el corto ondulado número uno el color de pelo le puse el último penúltimo el antepenúltimo el antepenúltimo o el penúltimo el penúltimo le queda muy bien también eso ya depende de perspectiva depende de cada uno depende de cómo cada uno quiere verlo en su pez ¿no? luego nos vamos a lo que es el físico el físico yo me guío de las fotos que he visto de Garrincha en Google en Google como lo pronuncian yo no sé pronunciar muy bien el inglés y nos vamos a lo que es la cara en la cara el tono de piel es el indicado es el número 4 o sea no hay números ¿no? pero yo les digo el número 4 por según el orden en que va ¿no? el número 4 para mí es el indicado el tipo de piel el 4, arruga 5 y la frente 6 en el tipo de frente pueden variar pueden ponerle también el número 4 que le queda muy bien el tamaño de la cara pueden variarle a más 5 entonces la profundidad de la cara le elevan más 1 y le va muy bien también ¿no? en el tipo de línea de cuello si quieren pueden jugar con el 1 o el 2 pero yo le voy al 2 porque como que le hace ver un poco de papá y así se le ven las fotos a Garrincha ¿no? nos vamos a lo que son las cejas las cejas elijo la 14 la más parecida porque a Garrincha era un tipo muy cejón ¿no? el negro que le pongan pongan el último es el negro a sabache es lo que le hace ver más cejón como en las fotos nos vamos a lo que son la forma de los ojos el tipo de párpado superior es el indicado el inferior pueden jugarle con el tipo 12 o el tipo 2 el color de iris es el indicado es negro negro pero negro oscuro y nos vamos a lo que son las orejas ¿cómo no hay un ángulo de oreja? más 8 de verdad porque este tío era orejón ¿no? la forma de la nariz en la nariz creo que acerté es la nariz casi idéntica a las fotos la forma de la boca también es la más parecida que he encontrado personalmente creo que Garrincha me quedó bien sinceramente a mi punto de vista ¿no? bueno amigos quisiera que comenten sus comentarios son muy importantes compartan suscríbanse y denle like ¿no? para poder subir más videos recuerden que si que es la forma de apoyarme compartiendo mis videos ¿no? para seguir haciendo más videos bueno amigos me despido eso ha sido todo nos vemos en otro video tutorial bye 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 bye